Estamos viendo, falleció esta mañana a las 7 de la mañana Miguel de Libes en su domicilio de Valladolid, rodeado de los suyos. Ha sido el punto final a una vida intensa en lo personal, en lo profesional. Siempre al margen de las modas creó un universo particular, lo que le supuso el reconocimiento unánime de todo el mundo dentro y fuera de España. Miguel de Libes, como escritor, la verdad es que nos ha dejado más de 50 obras. Los Santos Inocentes, Diario de un Cazador, El Camino, Cinco Horas con Mario, amén de centenares de artículos periodísticos de primerísimo nivel. Y todo esto le permitió ganar todos los premios que un escritor puede desear. El Nadal, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, todos, excepto el Premio Nobel de Literatura, como tantos otros genios de la literatura. En 1998 dejó de publicar. Su última novela, El Hereje, fuese año Premio Nacional de Narrativa. Poco tiempo antes le habían detectado un cáncer de colon. Miguel de Libes de Castro nació un 17 de octubre de 1920 en Valladolid. Tercero de ocho hermanos, estudió comercio, pero pronto inició su carrera en el periodismo. A los 21 años, en el norte de Castilla, diario que llegaría a dirigir. No sería hasta finales de los años 40 del siglo pasado, cuando se decanta definitivamente por la literatura. Con su debut, La Sombra del Ciprés es alargada con la que gana el Nadal. A partir de ahí, los éxitos literarios se suceden. En la historia de las letras españolas quedarán para siempre obras como Diario de un Cazador, Los Santos Inocentes o Cinco Horas con Mario. El premio Príncipe de Asturias, el Cervantes, Caballero de las Artes y las Letras de Francia y Doctor Honoris Causa por varias universidades son algunas de las distinciones de una dilatada trayectoria literaria que en 1975 le permitió ingresar en la Real Academia de la Lengua. Ahora su sillón en minúscula ha quedado vacante. Una cátedra en la Universidad de su ciudad en Valladolid y otra en Nueva York recordarán para siempre una figura literaria insustituible.